Siempre gana el PRI y aquí está él como el caballero águila, pero que también se parece a Colosio el caballero águila, porque tiene los mismos bigotitos y rasgos muy parecidos. Por otro lado, quiero que vean, y esto es muy importante, vamos a ver el cinturón, el detalle, este rostro aquí abajo que podría ser una especie como de Jesucristo. Y bueno, él dice, cabe recordar que Mario Aburto confesó haber perpetrado el magnicidio, sin embargo, afirmó que por un golpe en la pantorrilla la pistola se había accionado sin querer. Aburto fue condenado a 45 años de cárcel. Y aquí está, fíjate, como en lo que tenemos antes de estar presos, una escritura mucho más redondeada y ahora es una escritura mucho más angulosa, ¿no? Del coraje, del enojo, las obsesiones, los pensamientos rumeantes. Es un tema extraordinariamente complejo, porque estamos ante uno de los grandes estereos que hemos vivido en México.